¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Soy Berta, diseñadora de modas, y en este video aprenderás a trazar una chaqueta femenina tipo sastre, corte francés y manga larga. Te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas y a que me sigas en mis otras redes sociales, en Facebook, Instagram y Pinterest, donde me encuentras como Berta Diseñadora de Modas. Ahora sí, ¡vamos manos a la obra! Bueno, como se dijo en la introducción, en este video trazaremos una chaqueta tipo sastre con un corte francés y una manga larga. Los materiales que necesitamos para hacer este trazo son, como siempre, nuestro básico de blusa, que para las personas que no lo hayan hecho, en la parte de arriba les voy a dejar el link, para que puedan ir al video y trazar este fabuloso básico. Bueno, también vamos a necesitar el básico de manga, que igualmente para las personas que no lo hayan visto, entonces les voy a dejar arriba el link y van y aprenden pues a trazar estos básicos, con los que va a ser mucho más sencillo poder lograr los rediseños. Bueno, los materiales además que vamos a necesitar son marcadores de colores, el metro y una escuadra. Ya, bueno, entonces para comenzar lo que vamos a hacer es calcar nuestro centro delantero, como siempre lo hacemos. Entonces, calquémoslo. Habiendo calcado el centro delantero, entonces lo marcamos, corte pinza y centro. Luego, pongamos atención acá para que no nos vamos a confundir, el costado lo vamos a calcar de esta manera. Por el punto de busto, los piquetes del punto de busto y de cintura, entonces unimos el piquete del punto de busto y el doblez de esta forma y continuamos con el calcado. Bueno, ya terminando nuestro calcado del costado, vamos a marcar el molde con costado y corte pinza. Bueno, automáticamente, habiendo calcado el básico de esta manera, lo que logramos es tener un corte francés. Entonces, recordemos que la chaqueta es con corte francés, entonces ya aquí ya tenemos listo el trazo francés. Si lo quisiéramos, princesa, lo único que tendríamos que hacer es bajarle 12 centímetros por la sisa hacia abajo, hacer una curva que lleve al punto de busto y esta pieza que queda sola acá se uniría con esta y quedarían dos piezas. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más hacemos? Preparar este molde para poder trazar la chaqueta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un adelantamiento de hombro en el que le vamos a quitar dos centímetros al delantero y luego se lo vamos a dar al posterior. Esto es para lograr que nuestra chaqueta no se vaya a tirar para que esta chaqueta sastre, que es ajustada, no se vaya a tirar hacia la espalda. Cuando son chaquetas deportivas anchas, no es necesario hacer este trazo, este adelantamiento, porque la chaqueta no se tira hacia la espalda porque no está ajustada. Pero cuando son chaquetas que son tipo sastre, que son ajustadas, sí es necesario. Entonces, recordemos, se bajan dos centímetros del escote hacia abajo, de la sisa hacia abajo dos centímetros y esto se traslada al posterior. Luego, ¿qué más le vamos a hacer? Hagámosle la botonadura de una vez. Entonces, sacamos 1.5 por todo el centro y con esto logramos una botonadura. Bueno, teniéndola así trazada, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a darle una holgura de 1.5 para que la chaqueta no quede tan ajustada. Con el mismo costado, yo siempre aconsejo trazar más que todo la cadera, ¿ya? Con el mismo costado, así de esta forma. Ya, entonces recordemos que acá se sacó 1.5 y acá se sacó 1.5, ¿ya? Bueno, ya habiéndole dado la holgura, habiendo tenido... Ah, recordemos que acá también es 1.5 de botonadura. Continuemos con el rediseño. Lo voy a hacer con otro color para que sea más fácil de apreciar la diferencia. Aquí ya está preparado el básico. Ya tenemos el corte francés, tenemos el adelantamiento de hombro, tenemos una holgura de 1.5 que le dimos y tenemos una botonadura. Entonces, ahorita vamos a comenzar el rediseño en sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un radio de busto. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que por el centro se baja el alto de imperio. Ya acá arriba, les voy a dejar un link donde enseño cómo en el rediseño de una camisera, cómo sacamos o cómo tomamos esta medida. En mi caso, mi medida son 10 centímetros. Entonces, esa medida se toma por todo el centro y desde la línea de la pinza hacia afuera, marcamos 1.5 hacia el costado y 1.5 hacia el centro. ¿Desde dónde? Les recuerdo, desde las líneas de pinza. Y esto lo llevamos hasta la cintura. Ahí tenemos un radio de busto o un asentamiento de imperio. Cada que se traza esto, se saca un centímetro de desahogo por el costado, pero como esto tiene una holgura de 1.5, entonces no es necesario. Después de tener esto, entonces vamos a sacar 2 centímetros por el escote y vamos a trazar o vamos a poner en el trazo donde va el botón. ¿Cómo lo hacemos? Desde el punto de busto, bajamos 5 centímetros. Entonces, desde el punto de busto, que es donde están los piquetes, bajamos 5 centímetros y así medimos dónde va el botón de esta chaqueta con una línea punteada. Llegamos ahí, aquí iría el botón. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos estos 2 centímetros que sacamos acá con este punto con una línea diagonal. ¿Esto para qué se hace? Esto se hace para hacer la caja cuadrada del cuello. Esto es un cuello caja cuadrada, así se le llama. Ya voy a proceder a pegarle un poco de papel a este acá, porque aquí va a ir el posterior, para continuar haciendo la caja cuadrada y continuamos. Bueno, ya aquí tengo el espacio ampliado, le puse papel para poder hacer la caja cuadrada de este cuello, pero antes de hacerlo, vamos a ir trazando mejor el posterior para ir preparando este molde posterior como preparamos el delantero. Entonces, calcamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la holgura de 1.5 que también le dimos, en este caso, al delantero. Entonces, le aumentamos 1.5 y lo mismo en la parte de abajo y con el costado unimos los 2 puntos. Listo. Habiéndole dado el 1.5 de holgura, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerle el adelantamiento de hombro, o sea, que estos 2 centímetros que le quitamos al delantero se lo vamos a dar al posterior. Entonces, recordemos que acá le dimos 2 centímetros del hombro hacia arriba. ¡Listo! Recordemos que este es el centro. Si ustedes quieren hacer este centro posterior centro doble, ya que esto acá salga doble, trazamos una línea recta quitando el asentamiento de la cintura. Y si queremos hacer algo bien entallado en la parte posterior, entonces se deja así y se le da solamente centímetro de costura. ¡Listo! Bueno, teniendo esto acomodado de esta forma, entonces ahorita vamos a continuar con el trazo de nuestro cuello. Entonces, teniendo esta línea de quiebre, así le vamos a llamar, línea de quiebre, que nos va a servir de guía para poder trazar nuestro cuello, entonces vamos a bajar del escote hacia abajo, vamos a bajar 6 centímetros. ¿Ya? 6 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuadrar estos 2 centímetros con estos 6 centímetros que acabamos de bajar y vamos a trazar como un cuadrado punteado, así. Después de esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el recorrido del posterior. ¿Ya? Con el rediseño hecho. ¿Cuál rediseño? Este. Estos 2 centímetros que le quitamos al escote del delantero, también se lo vamos a quitar al escote del posterior. Y lo vamos a llevar de esta manera. Después de que lo tenemos así trazado, entonces, este mismo, esta misma línea azul que quedó acá, es la que vamos a medir. En mi caso, son 14 centímetros. Y esos 14 centímetros, se los voy a escuadrar a estos 2 centímetros, hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde este punto de 2 centímetros, vamos a escuadrar una línea guiándonos por el hombro, así como lo ven ahí. Guiándonos por el hombro, vamos a trazar una línea. Listo. A esa línea, le vamos a poner los 14 centímetros que nos midió el recorrido posterior, desde el punto, desde este punto. Ya, entonces, aquí tengo 14 centímetros que corresponden al recorrido posterior. Lo que vamos a hacer es que vamos a escuadrar de esta forma, como lo están viendo ahí, y vamos a trazar una línea. Sobre esta línea, desde este vértice, vamos a correr hacia la línea anteriormente trazada, 7 centímetros. Entonces, aquí hay 7 centímetros. ¿Y qué voy a hacer? Bajo 3 centímetros por ese mismo punto y escuadro. Ya, recordemos que acá, que en este punto, en este punto y en el recorrido hay que escuadrar. lo que vamos a hacer es que por esta caja cuadrada que hicimos, vamos a marcar 12 centímetros. Que me darían ahí. 12. De acá hacia afuera. Bueno, habiendo marcado los 12 centímetros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer este punto que habíamos hecho con la escuadra anteriormente. Vamos a traerlo hasta estos 12 centímetros. Y ahí lo traemos con una línea recta. Desde donde nos quedó nuestra escuadrada. Recordemos que yo lo escuadro para que quede niveladito ese pico ahí. Listo. Después de haber hecho esto, entonces, vamos a hacerle como un tipo de pinza a esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De estos 12 centímetros hacia adentro nos vamos a devolver 6 centímetros. Que me va a dar como ahí. Entonces, ya habiendo trazado esta línea y habiéndola acomodado acá, en este vértice nos devolvemos 6 centímetros. ¿Ya? Y de esos 6 centímetros vamos a sacar una pinza. ¿Ya? Que es como un asentamiento que tiene este cuello. A la que le vamos a dar un valor de 2 centímetros. ¿Ya? Que sería... La voy a marcar con negro para que la puedan ver porque ahí hay muchas cositas ya. Entonces, esta pinza se sacaría así. ¿Ya? Ahora voy a trazar una línea punteada hasta donde iniciamos este cuellito con este negro. Voy a trazar hacia una linecita punteada. Esta es la parte que dobla del sastre. Y vamos a hacerle un asentamiento de 1 centímetro también llevándola hasta estos 6 centímetros que habíamos corrido anteriormente. 1 centímetro. Esto se hace para que el cuello quede perfecto. Para que haya... Esto es alta costura, chicas. No se asusten cuando vean tantas medidas porque esto es alta costura. Una chaqueta tipo sastre necesita de estas medidas previamente estudiadas para poder que salga una chaqueta bien bonita. Si ustedes quieren cualquier cosa pueden buscar un tutorial donde haya un trazo más sencillo. Este trazo es alta costura. Bueno, entonces recordemos que aquí hicimos una pinzita de 1 centímetro y llevamos la línea punteada. Aquí con esto ya terminamos nuestro molde delantero con el cuellito. Este sería el cuello en sí. ¿Ya? Miren, acá sería... acá sería centro doble la mitad de la espalda. Recuerden que yo les dije que le pusiéramos acá el recorrido del posterior. ¿Por qué? Porque esta sería la mitad de la espalda. ¿Ya? Este cuello voltea junto con esta solapa que hay acá que hice yo punteada de esta manera. Miren, entonces, este cuello voltea. ¿Ya? de esta forma quedaría el cuello. Lo único que me hace falta es hacerle un asentamiento que siempre se le hace aquí de 1.5 donde le voy a meter un pedacito de papel para que no me vaya a quedar como tirantón. Cuando el de la vuelta de la vuelta planito y no me quede como arrugado. Lo voy a hacer para que miren el resultado final. ¡Gracias! Y listo. Entonces recordemos que este es el cuello que nos quedó que lo voy a recortar y se los voy a poner ahí. Este sería el que va acá. Y este voltea con esta solapa que ven acá. ¿Ya? Este cuellito va solo. A este cuellito hay que marcarle piquetes. ¿Ya? Piquetes para saber cuál es el centro y dónde dobla porque se supone que él dobla aquí junto con esta solapa. Entonces ahí hay que hacerle un piquete. ¿Ya? Aquí se le hace un piquete y en el centro yo también le hago un piquete pero pues igual uno lo hace centro doble y este es el que quedaría acá. Y lo que nos quedaría de molde de la blusa se los voy a reteñir o sea de la chaqueta se los voy a reteñir con negro. El molde que nos quedaría sería este. ¿Ya? Esto que quedó reteñido acá con negro es lo que se tiene que cortar del molde separándolo del cuello. ¿Ya? Va por aquí se hace el corte francés como tiene manga no se le hace ningún asentamiento en la sisa la holgura ¿Ya? Y yo ya les voy a decir los valores de costura que se le va a dar a esta chaqueta. ¿Ya? Esto iría así y aquí tendríamos el corte número uno ¿Ya? aquí entonces esto iría con esta solapa que voltea junto con el cuello cuando se unan cuando los cosamos esto va a quedar unido aquí así y esto va a voltear y ahí es donde queda el cuello todo hermoso. A mí me gusta explicarles de esta manera hay unas personas que dicen te enredas mucho tiene no sé tiene mucha cosa ay no es muy enredado no sé qué pero de esta manera uno aprende a trabajar con calidad si uno se le olvida de que la calidad existe entonces se va a quedar con lo básico y no va a aprender a hacer todas estas maravillas una chaqueta de estas no tiene pierde una chaqueta de estas ustedes la hacen y va a quedarle perfecta no van a tener ningún inconveniente con ella entonces continuando vamos a hacerle este cuellito lo cortamos dos veces porque él va forrado ya entonces lo cortamos dos veces recordemos hacerle piquetes al cuellito ya entonces este es el cuello sastre luego a esto le vamos a dar un valor de costura por todo alrededor menos en el centro doble obvio porque el centro doble pues es doble tela entonces le vamos a dar un centímetro de valor de costura bueno la parte delantera va entretelada ya con sidoc por lo menos yo lo conozco como sidoc es como una tela que se pega con la plancha pero es como una tela no es interlón o entretela no es un sidoc que es una tela que se pega con la plancha entonces esto se corta dos veces en la tela ya se corta dos veces en la tela se corta dos veces en forro y se corta dos veces en sidoc el corte número uno y el corte número dos van con esta misma cortados de esta misma manera se le da un centímetro de costura por todo alrededor y en el doblez que es esta en el doblez le vamos a dar tres centímetros y a todo el molde porque este es corte uno corte dosa que van separados al molde le vamos a dar en general en el delantero un centímetro de valor de costura listo el posterior ya está listo el posterior lo cortamos dos veces en tela lo cortamos dos veces en forro y lo cortamos dos veces en sidoc también se le da un centímetro de valor de costura y acá abajo también le damos tres centímetros de doblez y aquí hacemos lo que le expliqué si lo quieren sacar centro doble le quitan el asentamiento de la espalda y si no a todo alrededor se le da un centímetro de costura y listo aquí tendríamos terminado nuestro delantero y posterior de la chaqueta lo único que nos hace falta es la manga quiero recordarles nuevamente el cuello y quiero explicarles que este trazo no es un trazo cualquiera es un trazo de alta costura así que les recomiendo no se asusten ensayenlo practiquenlo y así podrán realizar una chaqueta de alta costura una chaqueta bien terminada donde les va a dar a ustedes el plus que no tienen los demás entonces vámonos con la manga entonces calcamos nuestro básico bueno y aquí tenemos calcada nuestra manga donde le hemos definido el centro donde le hemos definido el posterior y el delantero además de que la trazamos con la línea de codo es importante trazarla tal cual después de que la tenemos así entonces vamos a hacer el siguiente rediseño por el posterior no se les vaya a olvidar y lo vayan a ir a hacer por el delantero entonces por el posterior vamos a bajar 10 centímetros desde este punto hacia abajo a mi los 10 centímetros me están dando por acá luego tracemos una línea punteada escuadrándola que nos llegue hasta el doblez de la manga listo luego ¿qué hacemos? alarguemos este puño pongámosle 12 centímetros no pongámosle pongámoslo más anchito 13 centímetros pongámosle 13 centímetros a cada lado desde el centro hacia afuera si a ustedes les parece que esta medida es muy grande entonces ustedes acomodan su manga a la medida del puño que corresponda ya pero es ideal que esta manga no quede tan ajustada y llevamos estos 13 centímetros o este punto donde finalizó nuestros 13 centímetros hasta la sisa de nuestra manga así de esta forma listo ahora lo que hacemos es que por el posterior por donde trazamos la línea punteada en la línea del codo ¿qué vamos a hacer? vamos a hacerle una mini pinza de 0.75 centímetros por cada lado entonces 0.75 0.75 esta pinza es de 0.75 por lado y ahí lo que vamos a hacer es trazar una pinza así para que no nos vaya a quedar arrugas o montoneras de tela luego lo que procedemos es a a a marcar los trazos este es el corte número 1 y este es el corte número 2 vamos a recortarla para que veamos el resultado final bueno este fue el resultado que quedó le eliminamos le eliminamos la pinza de 0.75 que le hicimos en la parte posterior y quedaron dos trazos o quedaron dos cortes el corte 1 y el corte número 2 ahorita lo que le voy a hacer es el monte entonces por el delantero porque recuerden que está partido este es un pedazo del posterior y este es el pongámosle que este es el delantero y este es el posterior aunque este tiene un pedazo de posterior pero para que no nos confundamos entonces que vamos a hacer de este punto hacia arriba vamos a medirle 12 centímetros casi siempre es 12 centímetros a veces es 13 o hay veces es 11 eso es dependiendo también del diseñador ya yo lo voy a hacer en esta oportunidad de 12 centímetros de de altura luego sacamos 3 centímetros por los dos anteriormente marcados y por debajo lo mismo y acá en la línea de doblez lo mismo sacamos 3 centímetros y trazamos una línea así que daría la botonera a esto se le da un centímetro de valor de costura por todo alrededor pero sin contar este acá no se le da solamente desde acá desde acá se le comienza a dar el valor de costura para cortar por todo alrededor y en la parte de abajo le vamos a dar 3 centímetros pero ahí sí contamos con esta parte ya aquí bajamos 3 centímetros y estos 3 centímetros se los damos de valor de costura con un centímetro por todo alrededor hasta aquí acá no le damos ya y esto se corta dos veces en la tela de lucir ya dos veces no más igual que este dos veces para las dos mangas bueno ahorita vamos a hacerle la parte de la botonera a este entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a subir los mismos 12 centímetros pero aquí ya no vamos a sacar 3 sino que ya vamos a sacar 6 vamos a sacar el doble y trazamos una línea listo aquí es 6 acá es 6 ya y tener en cuenta que cuando le vamos a dar los 3 centímetros de doble hay que sacar esta a espejo o sea hay que cortarla a espejo doblada porque si no cuando lo vamos a coger el ruedo nos va a hacer falta por dentro ya entonces bajamos acuérdense que en el doble le damos 3 centímetros y aquí recordar y es importante cortar a espejo para que nos deje un centímetro más o centímetro y medio para que cuando doblemos la manga que le hagamos el puño que le hagamos el puño así que la doblemos así que la estemos cosiendo y la doblemos así no nos vaya a hacer falta esta parte de adentro entonces es importante que cuando la vayamos a cortar la cortemos espejo ya que al voltearla así nos de y no quede arrugada por dentro ya no nos haga falta listo espejo se da 3 centímetros de doble igual que el delante que a este lado y también se corta dos veces en la tela de lucir y ahora si ah y también se le da un centímetro de valor de costura ahora si terminamos la manga y con esto estamos finalizando nuestra chaqueta como les dije al inicio o como les comenté durante el video esto es una chaqueta de alta costura así que es de un nivel complejo de trazo así que muy atentas al video para que puedan sacar de esto el mejor resultado es un placer que me hayan acompañado hasta el final del video para mí es maravilloso que lo hayan visto hasta el final muchísimas gracias les invito a que se suscriban al canal a que le den una manito arriba si les gustó el video y a que compartan para que así crezcamos día a día les deseo que Dios los bendiga bueno entonces no siento más por el día de hoy nos vemos en un próximo video chao chao un próximo video un próximo video